Che, vamos más rápido, pey. Ay, despacio. Y vamos bien. Ay, esos... Ah, era por culpa de estos. Tomen el RPG. Bueno, sigamos avanzando. Eh, policía. Ay, no. El conector. Lo mataron. No me harás nada. Tómale. Pa' que aprenda. Bien. Muy bien, panito. ¡Ah, cuidado! Oye, esa cara estaba bien. Gracias por salvarme. ¡No! ¡A mí! Eso no se ha deseado, panitas. Ay, no. ¿Qué hice? ¿Eh? ¡Tómale! ¡Cuchillazo! ¿Y tú quién poronga eres, eh? ¡Hala! ¡Hola! ¿Me puedes regalar uno de tus brazos? ¡Ay, qué humilde! Ahora, cómetela esta. ¡Cómetela! ¿Eh? ¡Ah, científico! ¡No crean que es muy grande! ¡Cállate, pedazo de Skunkie! ¡Lo vamos a acabar!